Este proyecto va a tener un boom en algunos días, te adelanto, en unos días se hará el nombramiento que estaremos esperando con mucho gusto, que hicimos una alianza correcta, el cual vamos a aparecer, sobre todo nos estará respaldando la CTM en Toluca, que es la que yo pertenezco a nivel estatal, a nivel nacional. Sí, mira, lo que sí te puedo decir es que sí son colores, son colores muy conocidos, el cual es también como nosotros como CTM o estatutos tenemos que llevar a cabo, las elecciones pasadas nos salimos del carril, digo, para buscar un beneficio, pero bueno, ahí tengo una entrevista que les estaría buena porque saco realmente la situación que vivo y sí me cambio de color, pero va a ser un color conocido y cual yo creo que en inicios de enero lo estaremos nombrando. Hasta inicios de enero podríamos... Hasta inicios de enero y estarán invitados, claro. Mira, mi opinión de las coaliciones es cuando llevan años y no entendieron un poco de la política, ¿no? Se envolvieron más en mantener el poder, en mantener a los candidatos de siempre, los apellidos de siempre y el día de hoy cuando la gente ya está cansada que tiene un voto en contra, un voto de castigo que le llamamos, eso es lo que marcan las alianzas. Para mí, yo siempre dije, las alianzas para mí es miedo, ¿no? Porque eso habla de que no te sientes capaz con tu propio... Pero lo que me está preocupando es que de estas alianzas han salido beneficiados muchos partidos, que el cual creo que ya se les olvidó también la política. En mi forma de pensar, digo, mi opinión, las alianzas importantes son las que tenemos dos, pero de estas dos hay partidos algo pequeños que están obteniendo beneficio propio, ¿no? Que lejos de eso, la nueva reforma que están buscando en la Cámara de Diputados es evitar un poco los partidos políticos chicos y mantenerlos grandes. Pero para mí se llama miedo. Sí, claro, mira, yo soy la lanza que va a que trae un proyecto de jóvenes. Ahorita, como ves, tengo líderes, son gente que sabe de política, que lleva años en la política. Pero realmente a mediados de enero sacaremos otro proyecto que serán jóvenes. Traemos, estamos involucrando más de 300 jóvenes, que va a ser muy bueno. Parte de la UAM traemos, parte que son maestros, pero jóvenes, todos van a ser jóvenes. Pero yo voy a salir de la lanza. Si ves mi equipo, son jóvenes que también yo en un futuro me gustaría poderlos impulsar y que aprendan. Oye, es que llega un momento donde ya son puros viejitos en la política, ¿no? Ya son los mismos de siempre. Mi posición será buscar siempre que las personas que nosotros seamos jóvenes y tengamos un proyecto, llevarlos a cabo una candidatura. Porque hay proyectos de jóvenes, yo escuché a muchos jóvenes en la candidatura que se me acercaban y que traían proyectos muy buenos, pero todos fueron detenidos. Y lo chistoso que fueron detenidos por algunos políticos que ya llevaban años, llevan años. Pero mi postura siempre va a ser, adelante el joven y sobre todo también en la parte empresarial que yo me dedico, todos son jóvenes. A mí me costó mucho salir adelante como joven. Yo con el cambiarme los colores siempre voy a mantener los ideales. Jamás voy a dejar los ideales porque es lo que, creo que es la esencia de Arturo Marín, que por algo tuve alguna situación fuerte donde estuve porque no me parecieron los ideales. Yo no estoy para seguir algunas líneas que no estoy de acuerdo, que es lo primero que me hizo salir. Y sobre todo estar manipulado, nunca lo voy a aceptar, ¿no? Por eso me salgo y por eso abro esta puerta para la gente que se quiera sumar. Estaremos, claro, esperemos que nos vaya bien en nosotros colores, ¿no? Ahora, son colores, el proyecto sigue caminando y nunca lo hemos dejado y la gente sigue con nosotros.